¡Decime, linda! Goldstein te quiere en tribunales en una hora en la puerta de juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Rápido que llegue a estar al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero decimos abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Ya llegué. Chicos. Chicos. Luna, Luca. Vamos. Perdón, soy vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y desaparecieron. ¿Dónde están mis hijos? Nosotros. Vamos. ¡Gracias!